En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. La fama de Cristo invade todos los momentos de su vida, que ya a veces no les queda tiempo ni para comer. Por eso, la vida de Jesús en estos cortos años que conocemos como su ministerio público, es de una intensidad que llega a ser agobiante. Los relatos del Evangelio hacen que el autor bíblico compile tantos hechos, catequeses y milagros que cuesta encontrar una jornada de día cronológico en la actividad de Cristo. Ojalá que también nosotros, al regresar a casa, no nos quede a veces ni siquiera espacio para comer. En la metáfora del entendido de que nos hayamos gastado y consumido en las obras de Dios, priorizando los destinatarios, las preocupaciones, los rostros, que eran las preocupaciones y rostros que llenaban el corazón de Cristo. Hoy día, al recordar a la Vita Vicuña, quisiéramos por aquella intercesión pedir a Jesucristo, al Señor, que dilate nuestro corazón para poder anteponer muchas veces nuestro propio reposo ante las necesidades de tantos y de tantas que están hambrientas y sedientas, que se sienten solas y agobiadas como ovejas sin pastor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda frente a ustedes, a sus familias, y les acompañe siempre.